Hola a toda mi gente queridísima del signo de Piscis Piscis soy Maribel y estoy aquí para compartir con todos vosotros las lecturas y predicciones a través de los símbolos de los pozos del café y por supuesto de esos mensajes que tienen mis guías espirituales para todos vosotros son lecturas super mega generales como bien sabéis Piscis que os pueden aplicar a gran parte de vosotros y tal vez a otros no os apliquen esto ya sabéis que es entendible y es así porque sois millones de Piscis Piscis son predicciones desde el próximo lunes día 4 de mayo y hasta el domingo día 10 inclusive recordarte Piscis que cuando yo finalice con lectura del café procederé a sacaros esas lecturas especiales del amor a sacaros los numeritos de la suerte, los mensajes de los arcángeles y esos mensajes que tiene el universo y vuestras protecciones espirituales para vosotros así que dicho todo esto Piscis vamos a comenzar vamos a comenzar como siempre por las energías por esas energías de mis Piscis como vais a arrancar la semana bueno Piscis yo tengo que deciros que vais a comenzar la semana el próximo lunes 4 de mayo con unas energías espectaculares yo tengo aquí símbolos de energías de buena armonía muy armónicos, super equilibradas las energías ese yin y ese yang equilibradísimos Piscis y así vais a continuar mis amores a lo largo de toda la semana entrante vamos ahora mis Piscis con esa orientación preventiva que os brindan mis guías espirituales para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más a lo largo de la semana entrante aquí lo que me marcan los símbolos del café y mis guías es mucho la espalda que cuidéis vuestra columna a lo largo de semana entrante pues ya sabéis quienes padezcáis de este tema de no hacer esfuerzos, de cuidado con los cambios posturales y demás vamos a ver hablar aquí de todos modos de muchísimo, muchísimo triunfo respecto a la salud de gran parte de mis Piscis no tenéis que preocuparos mis amores vamos a ver a mí me dicen también mis guías espirituales unas analíticas revisión con analíticas que algunos de vosotros podéis tener pendientes tal vez por alguna revisión rutinaria y otros a lo mejor porque os lo ha pedido vuestro médico pero se ven resultados en este caso muy favorables muy positivos para vosotros aquí me indican que algunos de mis Piscis como que tomáis poquita agua y que deberíais de beber más agua sabéis que el agua es súper sana Piscis y además vosotros como buen signo de agua sois personas que debéis de tomar de tomar bastante agua al igual que les ocurre a los cáncer y a los escorpios al ser signos de agua el agua es algo muy fundamental mis amores en vuestras vidas aquí hablan del espíritu yo estoy viendo aquí el espíritu una señora que murió joven y está con un niño familiares perdón de rama materna seres que están en un plano astral de muchísima luz y que os protegen muchísimo mis amores así que mucha luz y gloria para esos dos buenos seres en el nombre de Dios aquí me están indicando que estáis como con bastante estrés otro grupo de de mis Piscis pero dicen que no os preocupéis que eso va a ser Piscis algo muy pasajero no es nada que no vaya a tener solución y esta situación se os va a pasar me hablan también que cuidéis lo que es las manos las muñecas algunos de vosotros tal vez semana entrante podéis tener alguna molestia o en manos o en muñecas pero nada grave nada preocupante dicen también que cuidado con los cortes con los incidentes de la cocina si utilizáis objetos cortantes para partir para cortar lo que sea que tengáis mucha precaución porque aquí hay un grupo de mis Piscis que podríais a lo mejor daros un cortecito tener un pequeño incidente en la cocina así que cuidaros mis amores pero en realidad corazones no se ve nada preocupante vamos a ver a ver mis amores aquí hay cambios en lo laboral me indican los símbolos del café aquí hay cambios las personas que estéis trabajando y no os sintáis a gusto o por lo que quiera que sea os queráis cambiar se prevén cambios a lo largo de semana entrante o como máximo a la otra aquí dicen que hay un grupo de vosotros que estáis también a la espera como de que se os pueda llamar tal vez de otro sitio porque ya habéis movido energías y yo veo que semana entrante a los que os aplique esta predicción Piscis sí que vais a tener la posibilidad de recibir esa noticia esa comunicación de esa empresa donde tal vez ya habéis tenido las entrevistas habéis dejado vuestro currículum y desde luego de ahí se os llama y maravilloso porque yo os veo firmando contrato y comenzando a un grupo de mis Piscis que os aplique esta predicción se prevén cambios es decir algunos de vosotros tal vez se os dé ese cambio bueno porque así lo requiere a la empresa pero esa mejor y en otros casos quienes pidáis ese cambio o de horario o de departamento incluso otro grupo de Piscis que os queráis cambiar a otro lugar a otra empresa eso si os ponéis para ello se os puede dar incluso ya podéis tener noticias de esta situación a lo largo de semana entrante y personas de Piscis que trabajáis por vuestra cuenta propia como autónomos se ve una semana excepcional yo tengo aquí signos de con unos triunfos maravillosos donde se ven buenas entradas de situación de trabajo entradas de trabajo y se ven también entraditas de dinero muy buen desenvolvimiento para vuestra economía mis Piscis y quienes queráis tengáis el proyecto en mente y queráis tal vez semana entrante poner en marcha esa nueva empresa por vuestra cuenta se ve semana muy bien aspectada se ve que la comenzáis con muy buen augurio quienes llevéis esto para adelante aquí ha habido un aislamiento un enfriamiento en el amor aquí ha habido una persona que se ha podido distanciar y no habéis sido vosotros aquí me indica el símbolo del café que es la otra persona quien habéis notado un enfriamiento y en otros casos la persona se ha retirado se ha apartado de vuestras vidas dicen que para algunos de los Piscis que os aplique esta predicción a mí me están indicando que puede haber vuelta que la persona es como que se arrepiente sopesa la situación y puede volver a vosotros en otros casos no incluso en otros casos Piscis sois vosotros quienes ya no vais a querer darle otra opción otra oportunidad a esta persona quienes estáis solos y solas yo tengo aquí en el café muchas energías de fuego mis guías me dicen concretamente que se os puede presentar a un grupo de Piscis solos y solas una persona del signo de Aries me indican ellos o que la persona tenga su ascendente en Aries tengo también muchas energías de tierra y ellos me concretan que una persona del signo de Tauro también podéis conocer otro grupo de mis Piscis solos y solas vienen con buenas energías con lo cual eso ya es cuestión vuestra mis amores pero son personas que vienen de Leales y que si vosotros las o los aceptáis desde luego os podría ir bastante bien con estas personas dicen también Piscis que pudierais conocer otro grupo de vosotros me dicen mis guías a una persona del signo de Scorpio dicen aquí que tenéis un grupo de mis Piscis una mujer a vuestro lado una mujer en vuestro entorno o bien esta amiguísima que nos quiere muchísimo o bien una conocida vosotros sabréis a quienes os aplique mis amores pero que si me están indicando que cuidado con esta mujer vosotros habéis tenido ya que notar que esta persona os envidia muchísimo así que mucho cuidadito mis Piscis no contéis nada de vuestra vida hay un grupo de Piscis aquí que en situación de lo que se refiere a vuestras finanzas aquí ha habido una decepción aquí ha habido algo que ha resultado perjudicial para vuestra economía y estáis como en una etapa de stand-by como a la espera de a ver qué va a suceder con ese acontecimiento a mí me dicen que frente a este acontecimiento va a llegar un cambio pero de momento con lentitud tenéis que tener un poquito de paciencia y eso sí insistir en el tema bien tanto las personas que lo hayáis puesto en manos de vuestro letrado o de la ley insistir en este tema porque de momento la situación está como un poquito complicada no va a ser fácil de que esta de que esta historia de que esta situación se resuelva bueno como se tendría que resolver en el espacio de tiempo que tal vez se tendría que resolver por eso digo que no tenéis la toalla dicen aquí también que retorna a las vidas de un grupo de mis piscis una persona de signo de aire persona del pasado que esta situación se cortó pero esta persona me dicen mis guías que pudiera ser del signo de acuario y retorna también a vuestras vidas una persona de signo de tierra una persona que puede ser capricornio como puede ser Virgo o Tauro aquí en este caso mis guías no me están indicando un signo en concreto con lo cual no me lo puedo inventar porque eso no va conmigo piscis entonces puede ser el signo de tierra o con ascendente en tierra esa persona pero esa persona viene arrepentida o arrepentido aquí por una situación que tiene que ver con una vivienda que os estáis sintiendo un grupo de mis piscis atados de pies y de manos es algo me indican que ha supuesto una pérdida para vosotros cada cual mis amores de mis piscis pues ir adaptando las predicciones que os apliquen a vuestra situación frente a esta situación aquí lo mismo aquí me dicen que no tiréis la toalla que sigáis para adelante de la forma que vosotros creáis conveniente para recuperar lo que es vuestro para que os llegue lo que es vuestro aquí se prevén cambios en general para gran parte de mis piscis cambios totalmente en positivo aquí dicen que viajes que tengáis proyectados porque dicen que hay algunos de mis piscis que tenéis dos viajes en mente y que hasta ahora los habéis tenido que parar que postergar pero un poco más adelante indican que los vais a poder hacer aquí hablan de que si una mujer os pide dinero no se lo deis porque no lo volvéis a ver aquí hablan también de que en un entorno laboral piscis hay una mujer que os envidia muchísimo que controla muchísimo todo lo que hacéis en definitiva estas mujeres que le hacéis sombra porque ella tiene poca luz y eso suele pasar mis piscis las personas que tenemos que emanamos muchísima luz pues suscitamos envidias y las personas que no las tienen que están rodeadas de sombra las deslumbramos y en el momento en que se encuentran deslumbradas pues intentan copiarnos intentan imitarnos intentan fastidiarnos pero para eso estamos nosotros para luchar por nuestros beneficios y bueno y por luchar por lo que lo que es justo y no permitir que nadie nos pise en nuestro terreno eso es así mis piscis bueno corazones hasta aquí con la lectura del café vamos a seguir y a continuar con esos mensajes que tienen los arcángeles para vosotros a ver los numeritos de la suerte también para mis piscis a ver mensajes para piscis sol, luna, venus, ascendente piscis sol, luna venus, ascendente del 4 de mayo al 10 inclusive arcángeles tres mensajes para piscis del 4 al 10 de mayo ahí ya cayeron dos piscis, piscis sol, luna, venus, ascendente y esta que quiso salir bueno mis piscis tenéis aquí el arcángel Uriel que os va a proteger a lo largo de toda la semana Rafael y Jeremiel y Jeremiel te dice piscis que vas a iniciar una nueva vida o a encontrar el propósito de tu existencia dice una revisión benévola y compasiva del pasado Rafael te dice piscis una nueva experiencia emocional mensajes asociados a las relaciones personales o la vida social dice grandes percepciones intuitivas que vas a tener piscis a lo largo de toda la semana y en el arcángel Uriel te dice piscis la vida es maravillosa dice vas a atraer la prosperidad por medio del pensamiento positivo dice te viene un éxito muy estimulante así que mis felicitaciones piscis vamos ahora con los mensajes que tiene el universo con este talón de las energías y vuestras este talón no este oráculo perdón de las energías y las protecciones espirituales de piscis que tienen para decirles a piscis piscis solo una vez o ascendente mensajes para piscis del 4 al 10 de mayo piscis piscis para piscis del 4 al 10 de mayo solo una vez en su ascendente nos cayeron dos solitos y sacamos al azar otros 4 o 5 el arcángel Ariel os va a estar protegiendo semana entrante y pasando sus energías mis piscis sobre todo a vuestro segundo chakra tenéis aquí el mensaje del mundo todo aquello que emprendáis semana entrante se os va a dar a ver salen los logros de vuestros deseos os llega también una persona brindándoos una oportunidad sentimental maravillosa ya lo demás va a depender de vosotros dice el universo y vuestras protecciones espirituales que quienes vengáis pasando por una carencia financiera esto os van a ayudar muchísimo y se va a resolver que os cuidéis muchísimo de las envidias que tenéis en vuestro entorno vamos ahora mis piscis con esos numeritos de la suerte piscis sobre una venus ascendente del 4 al 10 de mayo piscis tenéis el número 18 números de la suerte en el azar para los juegos de la azar a los que juguéis pues son números que os van a brindar muchísima muchísima suerte el 12 por otro lado el 15 el 10 todos esos numeritos necesitáis ver el vídeo más veces para anotarlos lo veis mis piscis y los anotáis en un papelito verde totalmente que no lleve líneas que no lleve absolutamente nada con bolígrafo rotulador verde y los lleváis en vuestra cartera a lo largo de toda la semana vamos ahora a confirmar para piscis que ya tenéis una relación estable ángeles del amor como van a estar semana entrando del 4 al 10 de mayo piscis con relaciones estables primer grupo de mis piscis debéis de ser más comunicativos con vuestro ser amado dicen que se acrecienta va a haber muchísimo más amor a lo largo de semana entrante a partir de semana entrante incluso piscis para este primer grupo esta persona puede venir pidiendo matrimonio matrimonio compromiso de convivencia segundo grupo de piscis dice estás con tu alma gemela semana donde vais a estar súper bendecidos tercer grupo de mis piscis semana con mucho más romanticismo con vuestro ser amado y esa persona os puede pedir compromiso cuarto grupo de mis piscis que depositéis más confianza porque pensáis a veces que sois engañados por vuestro ser amado dicen que no dicen que esa persona es digna de que confiéis en él o en ella que saquéis un poco más de vez en cuando ese vuestro niño interior para avivar esa llama del amor semana entrante maravillosa para gran parte de mis piscis con relaciones estables bueno mis piscis vamos a pedir una confirmación para el amor para piscis solos y solas del 4 al 10 de mayo para piscis solos y solas piscis son una de nuestros ascendentes que detiene del 4 al 10 de mayo en el amor para piscis 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 bueno mis amores dicen que ya estáis saliendo mis piscis de situaciones ya estáis saliendo está saliendo una carta la misma carta que les ha salido a los cáncer salida final con triunfo y victoria porque ya estáis empezando a ver la luz al final de ese túnel os puede llegar una persona de signo de fuego o con ascendente en fuego brindándoos muchísima estabilidad segundo grupo de mis piscis aquí nos están indicando que lo estáis pasando mal por penas de amor todavía con una persona del pasado pero el 2 de copas nos anuncia que se presenta una nueva persona vamos a sacar al azar una nueva persona que os va a brindar desde luego muchísima estabilidad en el amor tercer grupo de mis piscis os va a estar bendiciendo el sol y el sol os trae alegrías y personas nuevas oportunidades en el amor oportunidades que os pueden traer estabilidad si aceptáis a esas personas cuarto grupo de mis piscis se os puede presentar a este cuarto grupo una persona con este caballero de oros de signo de tierra o con ascendente en tierra persona que aunque va a querer ir muy lentamente como buen caballero de oros pero viene para quedarse bueno vamos a con este oráculo maravilloso a preguntar por las exparejas piscis ahora piscis solo una vez en su ascendente días espirituales si van a tener noticias este primer grupo de su expareja piscis piscis si habrá noticias yo tengo que deciros que este primer grupo si que hay muchísimas posibilidades de que tengáis noticias esta persona si que hay distancia hay kilómetros de por medio pero esta persona nos dice el corazón que os sigue amando entonces se puede comunicar la semana entrante como se puede comunicar a lo mejor un poco más adelante no veo para un grupo de vosotros si pero no para todos no sabe comunicación al 100% pero aunque se retrase un poquito esta persona vendrá a vuestro encuentro porque os sigue amando segundo grupo de piscis más que comunicación lo que yo veo es llegada para este segundo grupo esta persona viene a vuestro encuentro tercer grupo de mis piscis tendréis noticias lo que pasa mis amores que ahí os vais a juntar con dos caminos con alguien que vais a conocer o que ya estáis conociendo y tendréis que sopesar si le dais la oportunidad cuarto grupo de mis piscis esto está más que cortado nos dice esta carta si hubiera una positiva sería un cambio en positivo pero tenemos la carta del zorro mis piscis para este cuarto grupo con lo cual esta persona sí que piensa en volver y en retomar la historia pero con los ratones si lo hace esta persona no viene con la verdad total y absoluta mis amores es lo que os puedo decir y creo que vosotros con la carta de la cruz tampoco le vais a dar la oportunidad y en otros casos hay comunicación viene con mentiras pero o cortáis vosotros o cortaría esta persona y así nos lo confirma también mis amores la carta de la torre así que es lo que os puedo decir mis piscis bueno corazones gracias también piscis a vosotros por las visualizaciones y los likes que me regaláis en cada uno de mis vídeos lo valoro y agradezco muchísimo de verdad de todo corazón si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis importantísimo piscis que activéis campanita para que os lleguen todos mis vídeos os deseo una semana entrante del 4 al 10 de mayo maravillosa llena de bendiciones y os envío un enorme abrazo de luz os quiero piscis besitos chao un enorme abrazo de luz